¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, aquí está Angel en Bañador acompañándonos en un nuevo video de Kof Hall Star. Como vieron en el título del video, esta vez vamos a hacer un análisis de las cartas y el por qué no es armar por armar, no es colocarle por colocarle. No es simplemente, ah bueno, estas cartas son de ataque, le voy a poner estas cartas de ataque y se fue. O bueno, este set me gusta, voy a ponerle este set y ya, se fue. No. Hay que hacer un análisis grande de qué vale la pena y qué no vale la pena. En este momento mis personajes están armados con las patas, no los tengo armados bien, tengo que ponerme y sentarme con cada personaje para equiparle lo que me parece más interesante, lo que no me parece más interesante, lo que veo que potencialmente puede mejorar. Si no tengo los sets, entonces equiparlos de una manera correcta. Pero al ver que estoy presentando este problema y que no estoy generando el total de PC grande o total que me puede dar un personaje, decidí hacer este video porque de pronto ustedes tienen el mismo problema. De pronto ustedes han visto que ven, pero yo le pongo mucho ataque a mi personaje y mi personaje no está causando el daño. O ven, mi personaje es defensivo y no estoy sacando todo el potencial que el personaje me da. ¿Por qué? Entonces bueno, vamos a ir a un caso particular que presenté ahorita, que es con la señorita Mary Rose. Vamos a ir a sus cartas. Bueno, primero y lo más básico. Si tenemos un personaje que es de banner o tenemos un banner y hay cartas para ese personaje, pues tirar por esas cartas porque son las que más le van a subir. Segundo que todo, en mi caso Mary Rose es un personaje defensivo, el cual sus habilidades, vamos a ir a sus habilidades, donde están aquí, le dan potencia por su ataque. Ok, entonces al tener esa potencia, mentiras, 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 me enredé solo. Obtiene indicadores que aumentan su ataque por su defensa. Entonces yo decidí o opté por mejorarle su defensa. Porque mientras más defensa tenga, más va a aguantar. Sus habilidades le van a dar un porcentaje en su ataque y mi personaje va a mejorar. Pero ella tiene otra característica que es el daño de frío. Entonces yo necesito ir a cartas, ir aquí donde dice adquirir y filtrar las cartas que me den daño de frío. Entonces vamos a ir a esta carta, grado, efectos y vamos a buscar frío. Creo que yo no tengo, sí. En este momento yo no tengo. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir aquí y vamos a darle frío. Como ven, yo no tengo, entonces me tengo que equipar con lo que tengo. Por eso les dejé un video donde explico todo este tema del daño de frío. Ah, miren, le tengo equipado una... Acula, acompañador. 50% probabilidad de infligir daño de frío que alienta el 50% del ataque el objetivo de ejecutar un crítico. Entonces, no solo tengo que subirle el ataque, sino también el crítico. Pero en el caso de Mary Rose, vamos a los efectos de núcleo y ella no tiene potenciadores de crítico. Entonces, para mí sería una pérdida invertirle en el crítico cuando ella no genera potenciadores de crítico. Entonces, como van viendo, es un análisis que le sirve, que no le sirve. Ven, le puedo agregar crítico, pero eso se está desperdiciando, no se está desperdiciando. Y así obtener un máximo potencial. Esto es más un video de recomendación, de que te tienes que sentar y analizar personaje por personaje y ver qué sirve. Voy a hacer videos específicos sobre esto. Creo que vale la pena hacer un video del análisis del personaje y luego hacer un análisis de qué cartas le convienen más. Porque es un tema largo, es un tema extenso, es un tema en el cual yo tengo que empezar. Venga, muchachos, miremos la tabla de núcleos. Venga, le sirve esto, le sirve esto, le sirve esto, listo. Vamos a las cartas y veamos qué le sirve. Veamos qué he usado y qué sets me parecen más interesantes. Vamos a ir con el caso de mi amadísimo Cero. Aumento de crítico, protección contra el aturdimiento, aumento de penetración de defensa. Entonces, como vemos, tenemos penetración de defensa que hay que aumentar y aumentar su tasa de crítico. Obviamente, aumentar también su ataque y su estatus de envenenamiento. A él también lo tengo con una opción de sangrado. Entonces, él no solo causa envenenamiento, causa oscuridad y causa sangrado. No, mentiras, oscuridad causa Ignis. Tengo un poco de revuelto en mi mente por eso. A él, para potenciarle su ataque, como ven, yo le coloqué el set de Neotenjo. Pero siento que este set lo estoy desperdiciando acá. Entonces, posiblemente se lo voy a pasar a Neotenjo. ¿Qué tengo que buscar cuando empiece a hacer el armado del personaje? Potenciar su ataque, su crítico y su protección contra el aturdimiento. Eso me serviría para el jefe de gremio. El jefe de gremio, por lo menos el Rugal, causa muchísimo aturdimiento. Entonces, tendría que potenciar eso en mi personaje. Eso es súper importante. Recuerden también cómo quieren armarlo con las piedras de impresión, ¿no? Porque en mi caso, yo a él le coloqué ataque, ataque y solo ataque. Yo me concentré en eso. No me concentré en nada más. Y pues, obviamente, en potenciar su daño de envenenamiento. Porque, como les digo, tiene esa característica y se ve potenciada. También hay algo que es el juego de los personajes. Ustedes deben jugar con qué es lo que el personaje le complementa con otros. Voy a hacer ahorita un video sobre ese tema. Ya lo había pensado y tengo un ejemplo bien interesante que les puede gustar y les puede servir. Como para jugar con eso. Y jugar con personajes que, de pronto, ya no son tan top. Pero tienen una habilidad de líder que, con personajes nuevos, que tienen más ataque y tienen más características, les van a dar un plus que no van a obtener estando solos. Pero bueno, este video era sobre las cartas. Sobre esa recomendación. Que miren el perfil. Miren sus efectos de núcleo. Qué es lo que más les sirve para las cartas. En las habilidades. Si tiene algo. Que, mire, aplica baño de sangre durante 6 segundos. Y inflige daño de hemorragia. Entonces, si eso también lo pueden potenciar, vayan a las cartas. Miren, quiero que cause más envenenamiento. Me parece que causa más la hemorragia. Entonces, todo eso para el set de cartas es importante. Tengo pensado hacer los videos de análisis de personaje. Ahora sí. Analizar el personaje. Ver sus características. Ver qué es lo mejor. Ver por encimita su set de cartas. Qué es lo que yo siento que es mejor. Y luego hacer en profundidad con el set de cartas. Para ver según qué set puede hacer más daño o menos daño. Porque, por ejemplo, vamos a mirar a Terry. Creo que a Terry no le tengo set de cartas. No, le tengo muy poquito. Pero entonces podemos ir acá recomendado. Y podemos ver. Potencia de ataque. Entonces sube 4000. Potencia de defensa. Sube 3500. Potencia de puntos de salud. Sube también 4000. Estamos mirando sobre el ataque. Miramos su ataque como tal. Sube 4000 también. Y vemos su set de habilidades. Sube 4000. O sea, en general sube como muy parejo. Pero podemos estar mirando eso. Eso también es una ayuda. Pero a mí también me han barrado. Porque me coloca cosas que a la larga no me interesan tanto. Este es el video. Esto es lo que les cuento, muchachos. Era lo que les quería comentar sobre este tema del set de cartas. Espero les sirva. Espero les convenga. Espero de pronto con esto puedan ver sus personajes de otra forma. Y de pronto armarlos mejor. O de pronto realmente están siguiendo esto. Y pueden dejar algo más en su caja de comentarios. Entonces nada. Pues espero en la caja de comentarios ver opiniones. Ver qué les parece a ustedes este tema del set de cartas. Si vale la pena profundizar más en él. Y pues nada chicos. Gracias por el video. Gracias a los suscriptores. Todo eso motiva a hacer más videos. A los likes. A los comentarios. Entonces nada. Los invito a que dejen comentarios. A que dejen un like. Se suscriban. Que es muy importante. Y pues nada. Nos vemos en un próximo video chicos. Hasta pronto.